La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas tardes queridos jugadores, hoy es viernes 28 de abril del 2017 cuando son las 2 en punto de la tarde. Quiero recordarles que nuestro super premio con su plata doble está en 6 millones de Limpira. Super premio, vive tus sueños. Ahora si conozcamos el primer número seleccionado para la jacada millonaria de Prega 3. Es el 26, segundo número, atentos. Es el 13, tercer y último número afortunado. Es el 32, con gusto repito, 26, 13 y 32. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde, su primer dígito. 7, segundo dígito. Es el 5, primer número premiado, 75. Segundo número ganador, su primer dígito. 3, segundo dígito, muchísima suerte. Es el 1, segundo número premiado, 31. Repito, 75 y 31. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Preparen su boletito y les deseo muchísima suerte. Conozcamos el primer dígito para esta linda tarde. Es el 9, segundo dígito. Es el 4, número ganador para la diaria es el número 94, con su símbolo de sueños, carro. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan 0, 2 y 60. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1, pendientes. Y este es el 5. Repito, el número ganador para la diaria es el número 94, carro. Y para la jugada diaria más 1 es el 94 más 5. ¡Felicidades, Loto, te cambia la vida! Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.